¿Cómo construir un rombo conocido a uno de sus lados y el ángulo? En primer lugar tendríamos que trasladar el ángulo O a la recta P. O sea, desde el vértice del ángulo O trazaríamos un arco y ese mismo arco lo trazaríamos a la recta P. A continuación trasladaríamos la cuerda del ángulo O a la recta P desde el punto donde no ha cortado el arco. Cortando así al arco en un punto al que llamaríamos A. Bueno, a esto lo llamaríamos B y a este A. Y uniríamos el punto B con el punto P formando así el ángulo. Ponernos bien esto. Y marcamos. Formando así el ángulo O. A continuación con el compás trasladaríamos el lado A al ángulo O. desde su lado A desde su lado A desde su lado A. Marcamos en el centro aquí de P y marcamos formando así el lado A. A continuación a partir del punto donde ha cortado el lado A al ángulo O. Con la misma abertura del lado A marcaríamos hasta cortar la recta P en un punto. Este sería el otro vértice, otro de los vértices del rumbo. Y lo que nos quedaría ya es desde el punto donde hemos cortado a la recta P. trazaríamos otro arco y desde P trazaríamos otro arco que nos corte a este en un punto formando así el vértice que nos falta. Y finalmente unir todos los vértices. O sea, de aquí, de P a B, de B a este punto, de aquí a aquí, y el último que nos queda sería de este punto a P. Formando así nuestro rombo con un largo y un ángulo. ¡Suscríbete al canal!